Brandon Peniche está en el hoyo del huracán debido a que los fanáticos de Venga la Alegría están demandando a la producción que lo saquen del programa. Tras la salida de Ingrid Coronado, la producción del matutino de TV Azteca dio a conocer que Brandon Peniche, Annette Kuburu y Crystal Silva serían los nuevos presentadores de la emisión. Aunque Crystal Silva no tardó en conquistar a la audiencia con su carisma, presencia escénica e indiscutible belleza, Kuburu y Peniche no corrieron con la misma suerte, pues tal parece que no lograron cautivar al público. A través de redes sociales, los fieles fanáticos del programa han expresado su descontento con los nuevos conductores de quienes aseguran que no encajan con el elenco conformado por Tania Rincón, Patricio Borghetti, Vanessa Claudio, Carlos Quirarte y el chef Mariano Sandoval. Algunos internautas incluso expresaron que pensaban que la salida de Ingrid Coronado traería mejores momentos a las emisiones, pero la decepción ha sido tal que si la producción no toma cartas en el asunto, el rating del programa se verá comprometido. Pese a que un gran número de admiradores coincide con que la entrada de Annette Kuburu concuerda como reemplazo de la expareja de Fernando del Solar, aseguran que Brandon Peniche solo ha sobresalido por sus comentarios despectivos y su poca educación. Aunque muchos cibernatuas aseguran que Ricardo Casares recibió las mismas críticas cuando se unió a la emisión y ahora es uno de los conductores favoritos, la mayoría está inconforme con el desempeño de Brandon Peniche y espera que salga pronto de Venga la Alegría. ¿Tú qué opinas? Con información de TV Notas, el debate e Instagram, arroba Venga la Alegría. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.